¡Hola a todos! Aquí Mortis1983 comentando un nuevo gameplay de Need for Speed Most Wanted 2012. Estamos aquí en esta prueba de circuito, creo que es. Bueno, Stopping Power con el Bugatti Bayron Super Sport, que había ganado al jefazo el otro día, al Most Wanted número 3. A ver, vamos allá. Por el medio, por el medio. Dios, cartelito. Toma. Vale. Echa. Uf, voy a farola. Las farolas no hacen pupa, lo que hacen pupa son los paredones. A ver. Uy, vale. Banda de clavos. Los hacen por culo. ¿Ya empezamos con estas tonterías? Aguento. A ver. Pasado. ¿Qué te han visto? Así me gusta. Vale. Voy a ir rozando todas las paredes, pero porque sí, ¿eh? No por otra cosa. Uf, uf. Casi te acabo yo por detrás, chaval. Meca. La pared, tío. Ahí estoy. A ver. Una. Dos farolas. Uf, casi va la tercera. Y me la quito este. Hostia. Hostia, hostia con la policía. ¿Por qué no van a él? Primero. Dos farolas. Vale. Muy bien. Tres farolas. Oye, un control de carreteras. ¿Por dónde paso? Freno, freno, freno. No me la juego. Uf. Joder, tío. Iba despacio, ¿eh? Y me remata el otro. A ver, hombre. Que se me da la voz. A ver. Ala, tío. Buf. Esto es imposible, tío. Es imposible. Eh... Es imposible. Lo estoy haciendo para que quede muy épico. Porque si no, no tiene otra... Otra historia. Es que es increíble. Me como todo lo que hay. O sea... No me pongas por delante. Joder, tío. El puto paredón de antes. Imposible. Vale. Posición cuarta. Eh... Vuelta dos de tres. Al principio de la vuelta. Vale. Quedaré primero. Tachán, tachán. O tendré que volver a repetir la historia esta. Casi fijo que la tengo que repetir. Vale. Ahí salve de milagro. Encima sin nitro. O sea, cojonudo. Los ingredientes para volver a repetir. Venga, tú fuera. Vale. Uf. Uf esa esquina como la vi. Vale. Joder, no tomo una curva bien con este coche, ¿eh? Bueno, con ninguno. ¿Ves? Contra la esquina otra vez. A ver, tuerce. El radar a tomar por culo. Soy un tipo duro. Vale. Va a quedar primero, hombre. Vale. Menos mal que son panolis, porque si no... Voy a apañar. Vale. Izquierda. Por el túnel. Fronde. Fronde. Tuvo. Ahí, sí, sí. Fronde paredón. Ajo en todo. Tercero. Última vuelta. Tres de tres. Principio de la vuelta. Ay, venga. Concéndrate. Venga, impacto. Doscientos setenta y cinco puntanos. Vamos detrás de este. Adiós, tío. Detrás de este y lo acabo yo. O sea, porque lo veo y digo yo, malo. Niño malo. Y lo han visto. A ver. Segundo. Vale. Ahí está el primero. Hay posibilidades, hay posibilidades. Vale. Voy primero. No me estampes aquí. Por favor, no te estampes aquí. Por favor. Vale. Las farolas, mira, son buena señal. No me las como. Y entro. Dios, acelera. Por favor. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará este pavo? Vale. Vale. Quedó primero. Quedó primero. Uf. Stopping power. Has terminado primero. Tres veinticinco cincuenta y seis séptimo. Prueba de circuito. Bueno, ya sabéis. Live favoritos y suscribíos si no estáis. Si os ha gustado, claro. Claro. Equipamos neumáticos 4x4. Para andar por el monte con este coche. Y la inyección de nitro. Muy importante, por cierto. Bueno. Pues nada. Aquí os van a salir, supongo, que una partida del Black Ops 2 en Green. Más de cincuenta bajas. Cojonudo. Y el capítulo número dieciocho de... Bueno. O la partida número dieciocho con el McLaren MP4-12C. Del Need for Speed Most Wanted 2012. Bueno. Espero que os gusten. Chao. Saludos.